Saludos desde Nueva York, hace tan solo unos días se presentó en televisión nacional el desfile anual de Victoria's Secret, una pasarela muy esperada no solamente por las mujeres que quieren conocer las novedades de la marca, sino también por los hombres en todo el mundo que ven a estas mujeres como las más sexy del planeta. Pues bien cuatro de ellas han compartido con Planeta Gente sus deseos y sueños para estas navidades y aquí las tenemos a partir de hoy. Comenzamos con Miranda Kerr. La de Herald Square, cerca del corazón de Manhattan, es la tienda más grande de Victoria's Secret en el mundo. Allí nos encontramos con cuatro de las mujeres más deseadas del planeta, cuatro ángeles reunidos para recordar que allí también se puede encontrar el regalo ideal para cualquier mujer. En este gigantesco espacio se encuentran las cuatro colecciones más vendidas de la marca, Very Sexy, Dream Angels, Bombshell, Body by Victoria y la colección de diseñador. La perfumería ocupa un espacio de 2.500 pies cuadrados y hay un nivel de 8.000 pies exclusivamente para las líneas Pink y Sport. Miranda Kerr habló de sus prendas favoritas y de sus planes navideños al lado de sus dos hijos y su archifamoso esposo, el actor Orlando Bloom. Gracias por tu tiempo. Este ha sido un año de mucho trabajo para ti. ¿Qué esperas hacer durante las festividades de fin de año? Bueno, estoy muy entusiasmada en pasar tiempo con mi hijo y con mi esposo, tener un grandioso tiempo en familia porque ninguno de los dos vamos a estar trabajando. A mí me gusta cocinar, así que estaré cocinando mucho. Me encanta ver ese placer en el rostro de mi hijo y de mi esposo cuando les preparo algo delicioso. También me encanta bailar, nos encanta tener mucha música en la casa todo el tiempo. Así que crear esa atmósfera familiar es algo realmente muy importante, tener amigos invitados. Este es un lugar donde podemos encontrar algo para cada mujer en el planeta, incluyendo obviamente a la mujer latina. ¿Cuál es el regalo ideal que escogerías en la tienda? Bueno, depende de la personalidad de cada mujer. Creo que cada mujer es diferente. Cada una tiene un temperamento diferente y Victoria's Secret tiene algo para todo ese tipo de mujeres y para cada mujer, si sientes que quieres algo más sexy, puedes comprar estos hermosos panties negros de encaje o rojos. También puedes ir por algo blanco, algunos tienen cordones, tienen algo sexy. Tienen este también otro tipo de prendas de la sección deportiva de Victoria's Secret como el que tengo aquí, es uno de mis favoritos. Te da el soporte que necesitas, tiene un brasier aquí, así que te puedes sentir muy sexy. También está inspirado para tener este tipo de prendas, pero cuando haces ejercicio, porque te sientes sexy. Por Victoria's Secret y sus campañas conocemos mucho de las prendas, como por ejemplo los brasieres push-up. Sin embargo, recomiendas para este año el demi-bra. ¿Qué es el demi-bra? Sí, te mostraré el demi-bra. De hecho, utilicé este demi-bra en el fashion show de Victoria's Secret y lo que me encanta de él es que es muy liviano, no es pesado y tiene estos detalles delicados. Es algo que lo hace muy femenino y sexy al mismo tiempo y también tiene estos diminutos cristales que te da un efecto, una actitud. ¿Cuál es el regalo que tú quisieras recibir en esta Navidad? Probablemente solo un dibujo, una pintura de mi hijo. Ese sería el mejor regalo de Navidad. ¡Hermosísima! Y mañana seguimos con más belleza de Victoria's Secret y los deseos de Los Ángeles para la Navidad. No se pierdan nuestra segunda entrega con Lily Aldridge. Soy Alfonso Díaz desde Nueva York. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias.